Para hablar del tema, tenemos una voz autorizada, ella es Jimena López, Secretaria de Gestión de Transporte, justamente del Ministerio de Transporte de la Nación, en el periodo 2022-2023, hasta diciembre. Hola Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Hola, buenas tardes Romina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un placer que estés con nosotros aquí en Hora 15. Bueno Jimena, la verdad que muchos aumentos que se han venido, pero en el tema transporte puntualmente es complejo, porque sabemos que muchísima gente toma más de un colectivo, más de un tren, después se suma al subte. En definitiva, estos aumentos que se han dado, que en realidad el Gobierno Nacional quita aproximadamente mil millones de pesos mensuales, entonces las empresas ahí ven un poco un déficit y dicen, bueno, pero nosotros no podemos sostener un boleto a tan bajo costo. Ahora, mi pregunta va en esta dirección. Vos, que estuviste justamente como Secretaria allí en Transporte, ¿cuánto calculás que debería hoy salir un viaje de colectivos en el AMBA, digo, para aquellas personas que pasan de provincia a capital o viceversa, de capital a provincia? ¿Estás de acuerdo con este aumento que ahora está a 270 pesos? Mirá, el tema de AMBA, que es lo que se conoce como Sistema Metropolitano, es diferente que lo que se está discutiendo también, que es la compensación del fondo para las provincias. El sistema de AMBA y CABA tiene generalmente una trazabilidad, es uno de los pocos lugares en América Latina en donde una persona viaja hasta dos horas y media de un punto hacia el otro. Son viajes más largos que lo común, porque conecta justamente parte de lo que se conoce como conurbano con Ciudad de Buenos Aires. Y tiene un financiamiento en donde pone plata la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. 132 líneas de ese sistema pertenecen específicamente a la nación. Entonces tienen una forma de financiamiento distinto. Y hay una realidad, en el viajero o en la viajera del sistema metropolitano, en general no hay un único viaje. El promedio son dos viajes, primer tramo, segundo tramo, que el sistema te permite, el primer viaje se paga al 100, el segundo se paga al 70 y el tercero se paga al 50. Justamente porque no hay una sola transacción de sube para llegar de un lugar al otro. El tema es que en esta desregulación que proponen nosotros en su momento, yo había firmado una resolución en donde el boleto quedaba atado en algún punto al índice de precio, entonces la modificación era más que nada, era bastante más paulatina. Cuando los índices de inflación empezaron a ser muy altos, decidimos en algún punto congelar la tarifa, por un tema de que particularmente poníamos más dinero al subsidio desde la Nación y no afectar a la persona que tenía que usar el servicio. Si vos me decís hoy cuánto tendría que salir la tarifa, seguramente tendría que salir un poco más. Nunca aumentada al 250% como lo hicieron en el momento que actualizaron en enero, volvieron a actualizar en febrero y seguramente en marzo lo van a volver a actualizar. Esto puede, Jimena, seguir aumentando inclusive, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí. Y hay una explicación que a mí también me pasaba. Yo fui antes de llegar a ser secretaria de gestión del transporte, fui vicepresidenta de la Comisión de Transporte y fuimos quienes generamos las condiciones para que por ley se hiciera el fondo compensador. en esa cuestión que siempre hay como subyacente de la inequidad entre el resto de las provincias y el sistema metropolitano. No es tan así la lectura. Después estando trabajando en el fondo compensador, trabajando en el sistema, hay una realidad. Buenos Aires, específicamente el sistema metropolitano, genera por día 9 millones de transacciones de la tarjeta SUDE. Por día. O sea, hay más o menos 3 millones por día. Por día. Claro. Más o menos se movilizan 3 millones y medio y 4 millones 200 mil personas por día en el sistema metropolitano. Bien. A diferencia del resto del país que tiene aproximadamente 10 millones de transacciones por día en todo el resto del sistema nacional. ¿Sí? Claro. O sea, no llega, no es comparativo. Hay un bolsón demográfico muy grande en el sistema metropolitano que logra más transacciones que el resto de las 22 provincias restantes que quedan. ¿Sí? Sí. Entonces, y aparte son dos sistemas diferentes por ley, uno está regulado de una manera, el resto son facultades de las provincias. Entonces, siempre tienen, la situación que dan es como buscar confundir. A los fines siempre el perjudicado en específica es de usuario. Totalmente. Estaba pensando esto, digo, tanto la provincia de Santa Fe como la de Córdoba, justamente una de las que también están perjudicadas en este caso, pero ni siquiera tienen el sistema de tarjeta SUDE, Jimena. No, porque Córdoba, nosotros insistimos durante, o sea, Córdoba tenía un sistema propio de tarjeta para pasar, como en su momento también tuvo Bahía Blanca, como hubo en varios otros lugares. Claro. Como tuvo también en Provincia de Buenos Aires, tenía su propio sistema, y durante varios meses dilató la firma del convenio para tener su V. En el 2023 logramos que varios municipios de los más fuertes, Córdoba Capital, firmaran el convenio para tener su V. Obviamente poner validadoras lleva un plazo de tiempo, y esto pasó. Empezamos con las validadoras recién en noviembre. Es obvio que el sistema, hasta dentro de nueve meses no iba a estar totalmente conectado, porque aparte cada validadora tiene un valor, es un valor en dólares, porque es un producto importado. Sí, es muy caro, exacto. Son caras. Sí, sí. De hecho, cualquiera que use transporte público, Jimena, y seguramente vos como usuaria te habrás dado cuenta, en las líneas que recorren, a lo mejor los que tienen unidades más nuevas, ahí sí ya se ve inclusive la nueva validadora, y hay muchas otras líneas, sobre todo que recorren a lo mejor con urbano y barrios más, si se quiere, humildes, todavía por supuesto no la tienen, porque no las pueden adquirir las empresas, claro. Es cierto. Porque las empresas no las pueden adquirir y porque es probable que esa línea sea solamente municipal. Claro. Entonces, la que tiene que firmar el convenio es el municipio con la Nación, o si está dentro de la provincia, por ejemplo, de si fuera a un municipio de Buenos Aires, tiene que tramitarlo a través del Ministerio de Transporte, porque de verdad, es un sistema complejo que tiene como varios sistemas adentro, y pasa esto, bueno, pero, ¿y por qué este micro que está, por decir, tan deteriorado, tan dando, suben? Porque esos micros a veces tienen solamente autorización municipal. Claro, entiendo. Entonces, no están en el sistema de trazabilidad, sube. Ok, ok. Estaba pensando en esto de la tarifa diferenciada, que se había hablado alguna vez, por ejemplo, una tarifa específica para un jubilado, una tarifa específica para quienes están en relación de dependencia, o para aquellos que están trabajando, que sean manotributistas. Me preguntaba esto, digo, ¿va un poco en contramano con lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, en Europa, que directamente uno apoya, ni siquiera tiene en el sistema sube, apoya su tarjeta y se va descontando el transporte, ya sea en tren o en colectivo, a través de ese sistema. ¿No quedó como un poco viejo esto de este sistema, Jimena, vos qué opinás? Yo tuve la posibilidad de viajar en todos los países, y viste que esto que vos decís, tener cualquier dispositivo de pueblo apoyar y pasar. Claro. Es cierto que... Uy, a ver, se cortó. Ahora seguramente la retomamos. Estábamos hablando con Jimena López, es justamente secretaria de gestión de transporte del Ministerio de Transporte de la Nación, en la gestión 2022, 2023, hace muy poquitito, en diciembre, justamente dejó la gestión. Y hablando de este tema de las tarifas, de qué pasa con el sistema sube, de cómo ha aumentado realmente, ustedes saben que pasó el bolito mínimo de 72 pesos a 270 pesos, la unidad más chica, ¿no? De 0 a 3 kilómetros, el trayecto más chico de algunas cuadras, el tren también hizo lo propio, de 52 pesos se fue a 130 pesos. Y este sistema sube, donde bien lo describía Jimena hace un ratito, que ahora vamos a ver si la podemos retomar, porque es muy interesante lo que estaba mencionando, en este sistema que tiene la sube, donde el primer viaje de la persona que coloca la tarjeta es al 100%, y el resto de los viajes, el segundo al 50%. Ahí está, creo que tenemos nuevamente a Jimena en línea. ¿Nos escuchás, Jimena? Sí, se cortó. Lo que les estaba contando era del sistema sube, que es una dependencia de lo que es Nación Servicios, y es cierto que por ahí no es el sistema más moderno, pero en general en América Latina es la forma de viaje, de tener un sistema centralizado, porque hay una cuestión que tiene que ver con, si nosotros desregulamos y que se pueda pagar con cualquier medio, de lo que sería lo óptimo, también hay que tener un sistema de protección de datos en la Argentina, que si bien está, es bastante frágil, y nosotros hemos visto algunas cuestiones que hay que tener mucho cuidado. Es cierto. Y te decía que, aparte del fondo de compensación que se pagaba, el fondo compensador, que es lo que está ahora también en discusión, los atributos sociales, como los que vos mencionaste, de jubilados con la mínima, personal doméstico formalizado, personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas, que pagan un boleto subsidiado del 55%, ese dinero, ese tipo de transacciones con atributos sociales, la Nación también se lo paga a la provincia, aparte de lo que le deposita el fondo compensador. Ok. Bien. Bien. O sea que es un sistema distinto. Ahora, ¿vos creés que el Gobierno Nacional tiene que seguir subsidiando? En una situación como la que estamos, ¿eh? De déficit. Tan compleja. En cualquier situación el Gobierno tiene que seguir subsidiando, porque el transporte es un bien social, no es un bien económico. Es un bien social que permite la productividad de un país. Y no es ideológico. En esto decir, bueno, yo claramente estoy en otro lado ideológico, parada, ¿no? Pero yo tuve la posibilidad de estar en el Foro Mundial de Transporte en Alemania, de trabajar en Bélgica, de trabajar en Washington, también tuve que viajar por un tema de trabajo con la Cámara de Diputados cuando fui diputada. En todos los lugares del mundo, tenemos lugares desarrollados porque siempre se toma como... Claro, sí, sí, referencia. No, porque en los países desarrollados no, en los países desarrollados en todos los países se paga subsidio al transporte por un tema de que se entiende como salario indirecto. Entonces, la idea no es que un ciudadano no pueda acceder a la movilidad para ir a trabajar o que le salga caro, porque si no las discusiones salariales tienen que tomar otro piso. Vos pensá que yo siempre doy el ejemplo de Necochea que es donde estoy. Si nuestro boleto local se iría a mil pesos o hoy hablaba con gente de Bahía Blanca que también me decían que a ellos les da más o menos entre 900 y mil pesos donde quedaría el boleto, un asalariado, un asalariado promedio tiene de base para llegar a su trabajo 36 mil pesos por mes. Claro, y muchos cobran a lo mejor 200 mil pesos, 250 mil pesos, no más. Entonces se le va un poco más de un cuarto en transporte, ¿no? Claro. Tal cual. Para mí la cuestión no es subsidios y subsidios, sino cómo mejoramos el sistema de subsidios. Yo por ahí comparto esto de la migración a la demanda, de fortalecer la demanda de los usuarios, que el boleto sea accesible, pero que el subsidio lo tenga la demanda. O sea, quien lo usa, que para mí es uno de los sistemas más modernos si se quiere y lo veníamos trabajando ahora. lo que no comparto es dejar de subsidiar al resto de las provincias porque tampoco es el mismo sistema de transporte y de cantidad de transporte que tiene Buenos Aires. Entonces me parece que hay que entender que en muchas de las provincias quienes utilizan el transporte público de verdad es la población más vulnerable. Por ejemplo, en La Puna, Jujuy. Sí, sí, sin duda, sin duda. Las provincias, cada una tiene obviamente su tránsito, su correlato, sus distintas distancias. La verdad, Jimena, seguramente esto es para hablar un poquito más largo y tendido. Te vamos a volver a convocar porque es muy interesante lo que acabas de mencionar y muy válidas tus opiniones. Te agradecemos mucho, Jimena. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Al contrario, un beso grande. Hablábamos con Jimena López. Un beso, hasta luego. Un beso. Secretaria de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación justamente en el periodo 2022-2023.